¡Suscríbete al canal! En primicias, campeones, costumbres argentinas, son de fierro y una lista interminable de programas de televisión. En cine fue coprotagonista de Subí que te llevo, un exitazo que hizo con Sandro. Años después compartió cartel con Guillermo Franchella en un argentino en Nueva York. En teatro también hizo de todo. Estuvo en Divas, Las Mosqueteras del Rey y su actual éxito, Las Chicas del Calendario. Ahí se anima ni más ni menos que a un desnudo. Desde que su hija estuvo al borde de la muerte, empezó a ser más creyente. Su misticismo se tradujo en un libro y en un programa de televisión. María del Carmen Valenzuela. Nombre propio de lo que se llama un artista popular. Es decir, una actriz auténtica y querida por su público.